Ya, vamos a continuar con el objetivo del día lunes de ayer, cierto que era explicar en un cuento policial el enigma y las acciones, perdón, y las principales acciones que permiten resolverlo. Recuerden que quedó de la tarea de la boya del pulgar y yo creo que probablemente sí o sí lo voy a hacer, que la leamos por último en clase, para que leamos ese primer relato de misterio, porque lo que tiene sí esto, es que es narrativa y es narrativa extensa, de nuevo hay que leer, necesito que tengan que leer, tienen que estar, fijo, vamos a tener que leer tres, cuatro páginas del libro, ya, entonces para poder resolver las actividades. Por último, el día jueves que tenemos clase online, leemos un poco de esa de la boya del puñetal, para adelantar el atareo. Aparte, así puedo ver cómo hay libros, porque le ha tirado muchas flores ese libro. No, no, no la voy a impulsar, no, es un cuento nomás, al que le tiré muchas flores es uno que se llama Dosis Letal, de Hernán Rigoriano de Cali. Lo tengo en PDF, si lo quieren, se los mando, que es muy bueno. El otro año lo voy a dar de nuevo. Ya, la cosa es que ayer le mostró un video, ¿cierto?, donde resumía, por ejemplo, lo que era el género policial y ahora lo escribí, porque en realidad como pasó el video y a algunos se les pega, entonces no se entiende mucho. Lo que sí, como contaba el video, que decía acá, que el género policial aparece después de la revolución industrial. ¿Ustedes conocen eso de la revolución industrial? ¿Lo han visto en historia? ¿No? ¿Nada, nada? Ya, lo que pasa es que es cierto que antes la vida era, algunas personas vivían en la ciudad, otras vivían en el campo, ¿cierto?, la gente que vivía en el campo, trabajaba la tierra, etc., pero hubo un momento de que ya la vida de trabajar en la tierra no vio para más. Y ahí lo pueden ver ahora, ¿cierto?, hay gente que, toda la gente a veces que viene del sur, emigre y viene a la ciudad porque no hay trabajo en realidad. Y eso también pasó acá, ¿ya? Pasa acá y la gente ya no existía en el trabajo, ¿cierto?, donde ellos estaban y no tenían cómo subsistir. Por ende, se vieron en la obligación de volver a la ciudad. ¿Y qué pasó? La ciudad se hieló de personas, ¿ya? Personas que estaban acostumbradas, por ejemplo, ¿no han escuchado ese diche que dice pueblo chico, infierno grande? ¿Nunca lo han escuchado? Pero la verdad, repítanlo, que no lo he escuchado. Pueblo chico, infierno grande. ¿No? ¿No? No lo había escuchado. ¿No? ¿A qué se refiere cuando dicen pueblo chico, infierno grande? Ahí la compañera dijo que lo conocía. Ignacia. Yo digo Ignacia porque hay tantas que en algún momento la voy a escuchar. Dígame, Ignacia, ¿a qué se refiere pueblo chico, infierno grande? Primero me llamo Antonia. Ah, perdón, Antonia, de veras que suena tanto. Y Antonia Hidalgo, Antonio Hidalgo. ¿Pero dónde lo he escuchado a Bartó? ¿Cierto? Como que las abuelitas lo decían porque las abuelitas, ¿dónde vivía su abuelita antes? En el sur. Y dice pueblo chico, es porque ellos viven en un pueblito chico y no se conocen. Por eso dice pueblo chico, infierno grande. Porque aquí a veces, yo lo conozco a mis vecinos, con suerte nos conozco a la vecina del CERTE y el de tres casas más allá. Y sería, y vivo hace 12 años ahí y no conozco a nadie más. ¿Ya? Pero en el campo solía ser que todos se conocían. Y por ende, había datos caguiners. Por eso dice pueblo chico, infierno grande, porque todos se conocen y todos se caguiners. Entonces, ya, volvamos a esto, ¿cierto? Estamos diciendo que pasaron de un momento donde todos se conocían, todos los vecinos, porque todos vivían cerca. Y pasaron de un momento que no tenían trabajo ni cómo comer y se tuvieron que ver en la obligación de emigrar. Y tener que ir a la ciudad a buscar trabajo. Pero comprenderá que una ciudad tan grande, a veces no le puede dar trabajo a todos, ¿cierto? No hay tanto trabajo como se dice. Nosotros mismos estamos aquí, estamos en Santiago y sabemos que a veces nuestros papás no tienen trabajo porque, pucha, no hay trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si no hay trabajo, ¿de qué vamos a vivir? No sé si ustedes mismos han visto, por ejemplo, vieron en las noticias, en todo ese tiempo de pandemia, muchas personas se vieron desempleadas. Yo no estoy diciendo que toda la gente desempleada se dedica a la delincuencia, pero cuando hay mucho desempleo, las cifras de delincuencia aumentan mucho, ¿ya? Entonces, acá, eso pasó. Debido a la revolución industrial, de que toda la gente se dio la obligación de ir a trabajar en la ciudad y no tenía cómo alimentar a su familia, no tenía qué comer, muchas personas se tuvieron que delinquir. Y ahí aumentaron las cifras de delincuencia, por ejemplo, ¿ya? Y eso hizo que la policía, que nunca hizo nada, se tuvo que ver en la obligación de trabajar. Entonces, aparece en esto de los detestidos, de los policías, casos de homicidio, secuestro, robo, etcétera. Y ahí, los escritores también se dieron cuenta y dijeron, mmm, ¿yo podría escribir de esto? Me parece muy interesante. Y ahí aparecen estos como echar los homes, allá todo, por ejemplo, también sale en esto de jacket de estripador, por ejemplo, que también es alguien que está en Inglaterra, que es un asesino, y la gente está investigando porque aparecen casos de sucesos y muertes inexplicables en la ensamada. Y hay que investigar. O aparece ciertos cadáveres, o aparece un robo, o alguien desapareció, un secuestro, etcétera. ¿Ya? Entonces, debido a esto, los escritores empiezan a escribir de lo que está sucediendo. Y en el que está sucediendo, es cierto, hay delincuencia, robo, asalto, etcétera, y necesita escribir. Y ahí aparece, primero, si tengo que decir, que aparece el policial del inigma. ¿Ya? Porque esto aparece después, cuando la cosa se vuelve oscura. ¿Ya? Entonces, primero aparece el policial del inigma. Ya que es de típico que aparece en Chernojo, que siempre una persona, ¿cierto? ¿Por qué dice trabajo por placer? Porque tiene dinero, porque no lo necesita. ¿Ya? Porque casi siempre tienen grandes, ¿cómo se llama? Grandes herencias, por ejemplo, y casi se mantienen solos, no necesitan, ellos trabajan por placer. ¿Ya? Es como un joven. ¿Ya? Y por eso dice acá que también siempre el policial del inigma. A veces puede ser que trabaje en la policía, pero otras veces, y la gran mayoría, es como un investigador externo. Como que la gente va a pedir la ayuda para investigar. Porque ni siquiera tiene una oficina de investigadores. ¿Ya? La gente acude a él. Como por ejemplo en Chernojón. La gente acude para que le ayuden a investigar. ¿Ya? Y como dice acá, es muy observador. Como estábamos hablando, que es como casi un pseudo-doctor house, que solo a partir de que, oye, saca conjeturas. No, porque usted justo tenía la mano en el bolsillo, que eso indicaba que tenía un arma. Ay, hable, ¿cierto? Y saca todas solas conjeturas al observar. ¿Cierto? Ya, solo a partir de la observación, él resuelve los casos. ¿Ya? Y siempre todo lo resuelve en la mente. Como que después al final, ¿cierto? como que, no, esto sucede porque... Y cuenta todo. ¿Ya? Y parece que le voy a tener que mandar al capítulo de... Conar Plasio. Del anime. Utiliza, como dice acá, pensamiento lateral, ¿ya?, que esto indica que él piensa como el asesino, se pone en el lugar del asesino o del delincuente. Entonces es como decir, ¿qué haría yo si yo fuera el asesino? Exacto, ¿qué haría yo si fuera? Y ahí yo lo hice. Y como dice acá, tiene un ayudante, ¿ya?, siempre tiene alguien que le ayuda a sacar sus conjeturas. Ahora, una cosa es que este ayudante, por ejemplo, ayuda a una vez más al policía de misma, lo hace a ver aún más inteligente, porque siempre el ayudante es medio tonto, o no medio tonto, sino que es menos inteligente que el otro, que el investigador, ya, como que tiene, este como que es frío, como que no le importa nada, no dice las cosas, pero el ayudante siempre es como, es más cariñoso, es más pacífico. Tiene más sentimiento. Tiene más sentimiento, exacto, como que más sentimiento, y eso hace que la historia se vea como tonto, no hay que ver, ¿no?, ¿cierto?, pero sí es menos inteligente porque él todo lo saca a la conjetura de la cabeza, pero el ayudante no alcanza, y casi siempre es cierto, se la termina explicando al ayudante. Ahora, como dice acá el narrador testigo, porque el que cuenta la historia en la narración no es el detective, sino que la cuenta el ayudante. Porque, por ejemplo, si el que haya leído o haya visto, o si quiere puede ojear, por ejemplo, el libro de Sherlock Holmes, se da cuenta que Sherlock Holmes no es el que relata la historia, sino que es Watson el que la relata. Watson nos cuenta la historia de Sherlock Holmes. ¿Ven? Ahora, después de esto, esto era como el look, lo que sale, aparece en Sherlock Holmes, ahí también aparece Apatacristi, que escribe mucho sobre esto, que es una escritora británica, ya mujer, que es del cuento que van a leer ustedes, que se llama La botella del pulgar, que también quedó de tarea, y también hay una mujer que es como la madre también del género de policial, ¿ya? Y ahí, quien habla y quien cuenta también la historia, la investigadora, es una mujer. Eso también lo hace muy importante porque hay un género femenino, y ellas mismas son investigadoras. Pero después, aparece, mucho después, esto que se les llama el policial negro, que es tembado oscuro. Y aquí aparece, el primero que les inventa, se llama Edgar Allan Poe. ¿Conocen a Edgar Allan Poe? ¿No? Edgar Allan Poe. ¿Han visto alguna vez? ¿Cómo se llama? Él escribe mucho, y hay un director de cine que está muy inspirado en Edgar Allan Poe, que es Tim Barton. ¿Tim Barton? Y Tim Barton crea muchos de sus primeros materiales audiovisuales, video, son cortos de Edgar Allan Poe, que es el padre de los policiales negros. Porque aquí aparece una época donde todo es muy oscuro, todo es muy triste, y está todo lleno de droga y alcohol, etc. Y ahí aparece Edgar Allan Poe escribiendo a este policial negro, que está lleno de vicio. Porque el policial negro, por ejemplo, siempre es un investigador privado que, pucha, si alguien no viene a un caso, no come. Porque no tiene plato que comer. Porque vive de eso, porque vive de eso, y siempre, bueno, para tomar, y para tocarse, y para la noche, etc. Y a él se lo corregó Edgar Allan Poe. También hacen muchas referencias a Edgar Allan Poe en los Simpsons. ¿En los Simpsons? Sí, cuando hacen esas como historias de Halloween, siempre dan, relatan historias de Halloween. La casita del terror, ¿vale? Sí, cuando hacen eso, por ejemplo, ¿han visto ese capítulo que sale como un cuervo? Y sale como un retrato. Y sale el retrato de Matt, y esa hace referencia a un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Retrato Valvo. Y cuando hace referencia a ese cuervo, es un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo. Y hay una película que se llama El Cuervo. Él es un escritor muy famoso. También tiene un cuento que se llama El Gato Negro, que también es muy oscuro. ¿Ya? Sí, tiene mucho ahí. También igual podrían darle una vuelta a él, que se llama Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Sí, y son cuentos cortísimos, como de 10, 15%. ¿Ya? Eso es un cuento, porque Edgar Allan Poe escribía cuentos para el diario. Entonces, entregaba siempre un avance del cuento en el diario semanal. Entonces, y ahí le pagaban todos esos cuentos. Y él es parte de una cosa exclusiva que estaba en esa época, que se llamaban Los Poetas Malditos. ¿Poetas Malditos? Sí, ves que esto trae muchas cosas como oscuras. Edgar Allan Poe, aparte de unos que se llaman Poetas Malditos, que escribían estos cuentos y eran como, los escritores también eran vividores. Ya murieron muy jóvenes porque también ellos relatan esta experiencia de la droga, el alcohol, la noche, ¿cierto? O la bohemia, pero ellos también eran así. Entonces murieron muy jóvenes por los excesos. Ya. Entonces, Edgar Allan Poe crea cierto acto de los policiales negros, que es un detective, pero este detective, a pesar de que es detective, ¿cierto? No obstante, es distinto, porque, por ejemplo, él no trabaja por placer porque, pucha, voy a investigar porque soy inteligente. No, sino que él trabaja porque necesita dinero, necesita comer. Ya, él nunca es parte de la policía, ya que él siempre es como un investigador privado. Ya, es como, hay una también, una de Marvel que también es investigadora privada. Y no es como alcohólica y todo, que está interesando. ¿Indefensores? Sí. Jessica Jones. Ella, ¿como Jessica Jones? ¿como Jessica Jones? Sí, ¿dijo Jessica Jones? Eh, la vería, pero perdí Netflix, así que... Sí, pero la iban a sacar. Ya, la cosa es que Jessica Jones es una investigadora privada y como que le gusta mucho el alcohol y la noche, y cuando está investigando, siempre mueren en el mar, etc. ¿Ya? Ella es como parte de eso. Eh, aquí dice que no se destaca por su inteligencia. No, es que no sea muy inteligente, sino que no tiene la capacidad que tiene este de sacar las conjeturas por la observación y así como se resolvió. Sino que él tiene que investigar aún más. ¿Ya? Porque, por ejemplo, él sale de la casa a investigar fuera de la oficina. ¿Ya? Como que el policial en el enigma hace todo lo resuelve en la oficina y con... Observe y tiene todo listo. Pero él no va, entonces va entretenido el policial negro, pues que tiene que ir, no sé, a un bar. Después va a un cementerio. Y después va a... No sé, a la morgue. Y justo en la morgue encuentra otro cadáver y muere otra persona ya. Este es mucho más entretenido, porque este como bien... Casi siempre lo explico. ¿Casi siempre dicen las cosas? Sí, porque casi siempre son como británicos. Los británicos siempre son como más cuadrados, más estructurados, más comedios. Ya, este no. Este hace, dice, hace y va allá, va acá, va a acá, va a ir cosas. Se enamora. Siempre se enamora de la niña que va, que lo trata. Ya, como que es más entretenido este de policial negro. A veces, su investigación, como dice aquí, produce nuevos crímenes. Porque mientras va investigando, se acerca a quien realizó, por ejemplo, el asesinato y pasa, matan a otra persona. Ya, entonces se encuentra con un nuevo asesinato. Y él, mientras, como dice acá, solo sigue pistas. Ya, no como este que utiliza el pensamiento lateral y piensa como el delincuente. No, él va a partir de las pistas, lo investiga. Ya, y como dice acá, no tiene ayudante. Siempre trabaja solo. Ya, y como trabaja solo y no tiene a quien contarle sus avances, él siempre va a ser narrador omnisciente. Ya, ahí por eso puse eso, porque vamos a trabajar un poquito del narrador. Ya. Eso, ¿alguna pregunta respecto a él? En ese libro que yo les decía, que es bueno, el del color de la piel, de Ramón Díaz Etenovich, que también es chileno. Él es un investigador negro, pero sí tiene como un ayudante, pero se ayuda desde el gato. Y le cuenta todas las cosas a su gato. No, mira, lo que es que está avanzando, le cuente, como que el gato la responde, como de su imaginación. Un gato, pero un gato... Un gato real. Sí, un gato real. Le cuenta cómo va avanzando y el gato lo mira. Y él le dice, sí, yo sé que estoy equivocado. Como que él se imagina que el gato le estuviera respondiendo. Ya. De esto, ¿alguna pregunta respecto a que era claro lo que es el género policial y las diferencias de esto? ¿Sí? Ya. No, ya. Así como que esté marcado así tan evidente, no. Como que esa es la diferencia que tenemos aún. Pero, como decíamos, como en dosis letal, siento que se mezcla ahí con el género juvenil. Entonces, por eso, a pesar de que es policial de enigma, pero como son jóvenes, como que mezclan con género, en realidad. Que por eso los jóvenes terminan investigando. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa? ¿A dónde funciona? ¿Funciones? ¿De? Cuya voz cumple la función de describir. Ahí sí. De describir. Ya. Como dije acá, nos quedan unos minutitos. Después igual vamos a ahondar mucho más en esto del narrador, ¿ya? Aquí dijimos que había un narrador testigo y aquí dijimos que había un narrador oficiente. El narrador, ¿ustedes saben cierto? ¿Quién es el narrador con sus palabras? El narrador es el que más o menos cuenta la historia. Exacto. ¿Quién cuenta la historia? Eso es. ¿Ya? Estas son palabras mucho más bonitas que dice que el sujeto de la enunciación narrativa, cuya voz cumple las funciones de describir, ¿cierto? El espacio, el desarrollo del tiempo, los personajes, el regalo y su acción. ¿Cierto? Pero básicamente, como dice Joaquín, cuenta la historia, ¿cierto? Y nos cuenta todo. Las personas que la acción, el espacio, el tiempo, todo. Él lo pone. Ahora, hay que tener en consideración que existen diferentes formas de contar la historia. Y aquí tenemos dos formas. De estas se subdividen más. El día vamos a ver estas dos nomás. Primero tenemos una que es en primera persona, que a este narrador le llamamos homo-diagético. Es decir, homo es uno, y diagético se refiere a la diagesis, a la historia. ¿Ya? Por eso es narrador en primera persona. ¿Ya? O sea, yo cuento la historia. No, el otro día iba caminando, y me pasó esto, y iba avanzando. Es como decir, es como que si el protagonista fuera el propio narrador. Sí. Exacto. Pero aquí tenemos tres. Que pueden ser contados de yo, de tú, o de... Guárdenos a sus cosas. Vale, que el viernes a ver si trabajamos un poquito más con eso, ¿ya? Prope, ¿le puedo sacar una foto? Claro, que le den a más foto. ¿A mí? No, a la...